1, 2, toma 3 Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Le habla Rex y estamos nuevamente en un video de Playa 1, Bategross Y es medio informativo y medio querella Un poco de enojo por la cosa Que es una auténtica basura, dicen algunos de este pase de vigente No tanto, yo digo que no es tanto como el pase de Sanok Aunque yo no lo compré Y este pase, gracias a los chicos de Puck S Me lo gané en una tómbola Porque si no, yo creo que yo no lo compraba Y he tratado de bloquear todo lo que pueda Porque no soy un jugador de jugar tanto Porque claro, yo obviamente no estoy trabajando No estoy como 8 horas metido jugando Puck Y bueno, disculpen también porque no he hecho mucho video Ya saben que YouTube está bastante en la basura Y esto no es mi trabajo, yo no estoy ganando nada Y voy a hacer un pequeño corte aquí Ya que hay un tema bastante serio que está pasando en YouTube Ahora se está yendo un poco de compañías de publicidad Porque se reveló una cosa Hay muchos canales de niños chiquitos de 9 años Que salen un poco de pedófilos Hiciendo morbosidades Y entonces dicen Vamos a... Ya alguien reveló esto Y las cogencias de publicidad se fueron Ahora YouTube está haciendo es que Eliminando la monetización de esos canales Porque tienen comentarios de ese tipo O sea que Tienes que cerrar los comentarios para poder ganar dinero Bueno O no poner menos edad a ver videos Aunque sea con sentimiento de los padres De mi parte yo tengo ganas de cerrar Sense Y sacar lo que tengo Y ya Y seguir haciéndolo como lo estás haciendo Por ocio Simplemente subir videos por ocio Y cuando tenga tiempo Bueno Dejando eso hincapié Te pasé Llega hasta este nivel Yo No voy a comprar cupones Aunque podría hasta menos de dólares Llegar a esto Pero De verdad No tengo las ganas Lo más que quisiera es esto A ver si llego entre dos días Para ver Y esto Y ya Eso es lo único que hiciera Porque las demás cosas están muy buenas Pero Casi Casi Tienes que jugar un montón De veces Un montón Casi Todo el día Jugar esto Para poder conseguir esto Y yo no entiendo Por qué tienen potenciadores Que son BP Eso ya Eso me parece una auténtica Borrada No sé por qué han puesto Esta cantidad de BP Aquí Que no sirven de nada Esto me parece malo Son una cantidad de BP Que Yo no lo uso Casi ¿Para qué? Para comprar cajitas Que no duran No cuestan ni 4 dólares Cupones Que Son Prácticamente Que hay gente Que se ha conseguido Muchos cupones Que son Prácticamente Pocos elementos Que hay para comprar Lo que Vale la pena Ojalá se pudieran cambiar Intercambiar Digamos A 13 cupones Te dan 2 cupones O BP Te dan cupones De esto Pero no No hay nada así Y esta es una cosa Que los cupones Y se termina Supuestamente el pase Yo de verdad Que los 13 cupones Se vengan a mierda Jeje Y viene después Esto Recompensas en temporada Que no tengo ni idea Cómo va a ser Parece que Y para colmo La gente que está diciendo Parece que está Bugged Buggeado Va a estar buggeado Ahora mismo Porque no está funcionando Correctamente Y para mi resumen De esto Es prácticamente eso El pase está Término medio Debería dejarlo Hasta mitad de año Para que la gente Pudiera Cosas Pero ¿Sabes que Blue Ball Quiere Dinero Dinero Entonces va a querer Que compre los cupones Si o si Por mi parte No voy a comprar cupones Hasta lo que llego Y lo llego Ya Y bueno Hablamos otro tema Que es Una cosa Bastante interesante Al parecer Esto yo tenía un video antes Pero voy a tratar De cortarlo Un poquito menos Así de tiempo El El crate Este De policía Se vendía Dos días después De que Salió El parche Y la gente Se quedó pensando ¿Cómo rayos Es posible Que esto Haya salido? Si yo compré También Yo compré Dos cajas De casualidad Yo compré Dos cajas Y dije Bueno Van a salir Un dólar O dos dólares Salieron como Cuarenta centavos Bueno Hay una persona Que vendió Eso como En dos Tres dólares Pero bueno Y me restricía Siete días No sé Si subió el video Para que lo vean Pero bueno La cosa es que No podía No podía usarlo La única forma Que yo veo Que puedes usarlo Es Comprarlo Directamente En el juego Comprarlo Aquí Comprarlo Aquí Entonces ¿Cómo me Me dices Que ya estaba Desbloqueado? Pues me he quedado Con la duda Esa Como que Compré también Una llave No La iba a vender Un poco más caro Pero se ha dado Que la venden Un poco más caro También estaba Portada O sea Que ¿Cómo rayos La gente Consiguió Desbloquear eso? O Steam está mal ¿O en otras regiones Está desbloqueado Ya? Para venderlo Directamente Como las otras cajas O Bluehole Subió esas cajas Y ponía Bots Como parecieran Esta gente Que parecen Nombreros raros Steam No sé Que cosa Porque Esa es la única Tres Explicación De que Le veo Que Esa caja Estaba Desbloqueada Y me he quedado Me daba Mucha duda Mucha duda Y cuando yo Voy a venderlo Es una tontería De precio Que tuve que venderlo O sea Esa es una Cosa desleal ¿Qué me va a Decir? Que en la próxima Caja que saquen También va a pasar Lo mismo Bueno Me parece Que yo Voy a Tener una De 700 Y ya Pues si sale Alguna cosa buena Porque esta caja Es una basura Y lo que le sale Prácticamente La gente Le ha salido Basura Una cantidad De basura Te sale Que la cosa De la KM Con la cantidad De puntos Eso debería Ser un logro Debería ser Que llegaste Por ejemplo Vamos a decir Sin usar cupones Al nivel 100 Y eso sería Una recompensa A mi me pareciera Bastante bien Sin usar cupones Llegas al nivel 100 Y te dan eso No que esté metido En una caja O que se yo Cambiar BP por caja No me parece Que está bien Los BP están Ahora mismo Inútiles Para estas cajas Y eso También otro tema Que ahora mismo Vamos a ver La actualización Viene la moto Viene este carro Que se ve Frehucho Esperemos que no Resvale tanto Viene la moto Compran Esta que no sepa Que la ponen Si la otra moto También funciona bien Ni siquiera Se puede hacer vueltas Como las motos Normales Así que Es bastante inútil Y vienen las flamas Que por fin No deben agregar Y te deben agregar Más cosas Por ejemplo ¿Por qué no ponen El War Mode? ¿Por qué no ponen Los otros modos? ¿Por qué no piden A Tencent Agregar el modo Zombie Que está pasadísimo En Pug Mobile? Son cosas Que deberían estar Quiten Por ejemplo Armas Que no sirven Por ejemplo Te voy a decir La Wichester Es una basura ¿Por qué no agregan Una Spaz 12 Una cosa así? O otra arma La Wichester Es una basura Casi que sirve Solamente cuando bajas Y Ya Eso es todo Y me parece curioso Que ahora estoy viendo Que el desbloqueo Es la gabardina esta What? Se equivocaron Bien feo Y esto le cambiaron Porque tenía como De una skin De una cosa De copyright Se dieron cuenta Y lo quitaron Y eso Me ha parecido Que son cosas Inclusive yo puse En Pug S Y Pug Un tema En War Mode Ponen un icono Cuando ponen la cajita Y cuando matas a un enemigo Este icono ¿Por qué no lo agregan Directamente al juego original? A la moda Battle Royale Se ve Y se ve la caja A veces tú matas a un enemigo Y él sale disparado Y no sabes Donde quedó la caja Por ejemplo En Miramar No se notan las cajas Él está buscando como loco Sería una adición Bastante buena Esos indicadores Están bien para el juego Dice Ay no Que no se va Prove el realismo Por favor El realismo de este juego No es tan bueno Como piensan algunos Inclusive yo quisiera Que bajara un poco El daño de las armas Para que por lo menos Tuviera un poco más De movimiento del juego Y eso es Lo que iba a comentar De esto Y hablando Terminando un poco Hablar nuevamente Del pase El pase a mí Como dije Es término regular Porque hay misiones Que son Aburridísimas Aburridísimas Y otras muy difíciles Y otras Que se pueden sacar Con el juego Pero la mayoría Son aburridas O muy difíciles Por ejemplo La del buggy Es una cosa Aburridísima Porque prácticamente 500 km Para 800 puntos ¿Por qué no ponen 2-3 en mi nivel? Si eso es un perretería Que uno tiene Para poder hacer Esa cosa Misiones de 10 km Está bien Pero Eso está Jodido Estás tan bien Por ejemplo La de Milta Está buggeada Que a veces Caes Caes en un lugar Y Y no está Por ejemplo Esta Tiro a la cabeza Hay cosas raras También dije Las misiones mismas Cuando ya logran Logros También se notan Un poco extrañas La de Granada Hay unas que están Buggeadas Otras que están Funcionando mal Tal Este pase Es Ni pu ni fa Para el que No es tan Caer Jugón Todos los días Y sacando Otra cosa El pase No le va a funcionar También Si eres muy jugón Tal vez Te pusiste Llegas hasta Un nivel 70 Por allá Si eres un streamer También llegas A 80 Y si eres muy Muy jugón Muy jugón Tal vez llegas A nivel 100 Pero la gran mayoría Va a ser esto Visitar tienda Compra niveles Y ya En todo Lo que va a sacar A ver si le sale algo Y vendiendo ropa china Vendiendo cosas Esto es lo único Desde el LP Para comprar estas cosas Además tengo una De comprar una Porque lo demás La verdad No vale la pena Y bueno Chicos y chicas A ver que opinan Del pase de Bikendi Que a Un parecer Termino medio Pero no sé Como ustedes En los comentarios Y no se olviden De tirar like Suscribirse Que hay mucha gente Que estoy viendo Las analytics Que mucha gente Que ve mi canal No está suscrita Casi como el 50 o 60% De la gente Que me ve No está suscrita A mi canal Y ¿Qué les cuesta? Es gratis No es Twitch Que le vas a cobrar 5 dólares Por suscripción Así que Pueden suscribirse Apoyar un poquito El canal De esa manera Difundirlo Compartir algunas cosas Interesantes No sé yo Podríamos ver Top de Reyesas de bug Me gustaría hacerlo Pero si la gente No se suscribe Lo otro No hace comentarios No aporta su like Casi no se puede hacer mucho Y ya Nos vemos en otro video Chao Y hasta el siguiente